Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. Compañeras diputadas y diputados, la Constitución de Patzingán significó un avance decisivo para la lucha de independencia. En ella se establecieron las bases para la consolidación del Estado mexicano y por eso hoy vale la pena regresar a ella, pues debería ser directriz para nuestra labor cotidiana. En esta norma, cuya creación fue convocada por Morelos, se buscaba proclamar de manera oficial que México obtuviera su independencia ante España. Reconoció por primera vez la manifestación de una voluntad colectiva que anhelaba ser una nación independiente y autónoma. En ella se establecieron los conceptos de soberanía, ciudadanía, igualdad ante la ley y el respeto a la libertad. Con esto se podría lograr tener una distinta organización estatal y sentar las bases para lo que hoy conocemos como derechos humanos. Esta Constitución representó una verdadera transformación, pues estableció la división de poderes que hoy quieren amenazar desde el poder. Se decretó la igualdad entre españoles e indígenas, criollos y mestizos, se implementó el derecho al sufragio y se declaró la educación como obligatoria y gratuita. Sin duda, cambió la vida de millones de mexicanas y mexicanos, quedando como un antecedente para la actual Constitución. La Constitución de Apacinjan surgió como una respuesta a los excesos del poder que durante muchos años ejerció una sola persona en este país, modificó por completo la organización política del país. Se destacó la importancia de la justicia y la abolición de la esclavitud y estableció las primeras naciones de un gobierno republicano. Hoy no podemos renunciar a esa esencia, ni cuando en este Congreso aceleran discusiones restando nuestro poder, ni con los ataques recientes que buscan minar la autonomía del poder judicial. En la bancada naranja vamos a defender no sólo los valores plasmados en la Constitución, sino también las convicciones republicanas que han motivado nuestra vida democrática. Ojalá todas las fuerzas políticas hagan este mismo compromiso, compañeros de la Cuarta T, por México y para México. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Álvarez Solís.